Me dices y te lo sé Yo también te quería Me olvidaste después Pero yo no voy yo A sufrir por tu amor Me condenó el destino ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo Tantas mujeres buenas Que con fe me adoraron Yo le negué el cariño Inocente de lado Pero fuiste tan cruel Que jugaste conmigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Yo tenía que perder Y he perdido contigo ¿Qué le vamos a hacer? 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 Yo también te quería Yo también te quería Me olvidaste después Pero yo no podía A sufrir por tu amor Me condenó el destino ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a quedar? Y yo tenía que perder Y he perdido contigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo Tantas mujeres buenas Que con fe me adoraron Yo le negué el cariño Inocente te lavo Pero fuiste tan cruel Que jugaste conmigo Que le vamos a hacer Yo tenía que perder Y he perdido contigo Ay, ay, que le vamos a hacer Yo tenía que perder Ay, 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 he perdido contigo Ay, 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 man Gracias por ver el video